buenas noches estamos acá presentando lo que es el simulador reanimación inc en el cual tengo un récord de 252 salvados 52 muertos lo que para mí representa un buen porcentaje pues aceptable corresponde más o menos un 20% de las muertes pues aquí está el simulador en el mío tengo los cinco niveles hice los cinco niveles los cursos entonces felicitaciones y no he hecho pues ninguna compra si yo tengo todo lo básico se podría decir no para mí lo importante es primero esta cosilla que se llama ventilación mecánica tengo los tres niveles sí y la verdad que ayuda bastantísimo sobre todo cuando existe un derrame cerebral si no tenemos este un buen este oxigenador se nos va a complicar bastantísimo con ese con esta bolsa de ambú realmente no hacemos nada si se nos va a ir el tiempo estar bombeando le y no vamos a poder hacer gran cosa con las demás cosas sí entonces yo trabajé bastante para tener el nivel 3 uno lo pone y obviamente en automático manda el oxígeno desfibrilador estoy esperando comprar el nivel 3 3500 vale algo de dinero eso también ayuda bastante en la diferencia de entre nivel 1 y nivel 2 son 10 segundos pero si ayudan bastante y se sienten bastante este nada más que estoy esperando en el 3 y ya con ese siento que podré pues sacar con facilidad este los pacientes más difíciles en cuestión del desangrado pues nada más tengo nivel 2 siento que nivel 3 no me sirve de realmente ahorita mucho las habilidades me ayuda bastante no me ayudó más que nada a lo que es la velocidad de operaciones los tres niveles ayuda bastante y acorta mucho el tiempo de las inyecciones hablando de inyecciones tenemos todas las inyecciones disponibles la ambulancia pues también ayuda bastante este de los tres niveles y la sangre pues no la no tengo ni el nivel 2 ni el nivel 3 realmente siento que no las necesito todavía sí pues nos vamos nos vamos a lo que es una misión a ver cuál nos este nos toca y pues bueno les comparto a ustedes este mi manera de solucionar este problema de los pacientes algo que he notado es que los que comparten aquí los vídeos muchos este simplemente pues ponen la la ambulancia y vámonos de una vez este se pueden ahorrar mucho tiempo o sea de verdad no necesariamente y hay muchos casos en el cual no necesariamente hay que llevarlos a este en la hay que meterlos en la ambulancia al hospital directo al hospital fácilmente los mandamos a la casa a la casa y nos nos vale si dice el paciente se ha desmayado cara morada azul eso para mí es un poquito complicado si para mí es que vamos a estar batallando porque porque hay que estarle este pues metiendo el oxígeno viendo que respire sí y habrá que hacerle varias investigaciones esperemos y resulte si llegue bien así que esto me indica que hay que meterlo a la ambulancia directo al hospital directo es lo primero que vamos a hacer y después encender la ventilación mecánica posteriormente este meterle lo que es el acceso venoso ambulancia iniciar vemos que tenemos 47 de oxigenación es muy malo de hecho tiene pues un ataque y ok este acceso venoso ponemos vemos que buscar a morada azul se ha desmayado no respira vamos a abrir la boquita a ver qué pasa no funciona encender y vemos que pasa si aumenta o no no puedo bombear porque realmente no me sirve porque está 204 el latidos si entonces es necesario la distribución ahorita lo que voy a hacer si hago la compresión sé que voy a aumentar su pulso 180 eso no me sirve la verdad aquí no me sirve porque sigo teniendo un pulso pero es muy irregular si voy a meter una hemoccipina para los derrames si no se me va a llegar a 0 el cerebro a la parte gris y no vamos a poder hacer nada si vamos a aumentar lo que yo uso es la dopamina por aumentar lo que es este la presión arterial si se fijan ya quedó ahí está 130 y 108 43 sigo aumentando la la oxigenación vamos a meterle un poquito más de moxipina y pues vemos que se está creo que estabilizando vamos a investigar osculación el pulmón 48 está bajando así que creo que va a estar siempre así sí vamos a probar entonces función de calidad y vamos a preparar el desfibrillador por cualquier cosa está cayendo la oxigenación entonces puede que caiga y está otra vez no pasa nada hay que mantener la calma realmente realmente que mantiene la calma y le meto un poquito más de dopamina no uso ahorita lo que es la este la adrenalina porque me aumentar mucho la pulsación así que de momento con la pura desfibrillación ni modo si dolor inconsciente moxipina le metemos y pues realmente es así hay que esperar en el desfibrillador y ya ok ahí está no tiene nada podemos preparar una pulsación de lograr para ver si realmente ayuda si ayuda es porque tiene obviamente líquido en los pulmones y vemos que pues no verdad vemos que la gráfica ya se está planando podemos empezar a ayudarle pero no ayuda realmente porque no existe la oxigenación entonces eso debe estar bien tapado para mí lo que fue fue una asfixia y vemos si estábamos bien ahí está eso era el detalle corazón no late porque obviamente pues ya se fue muy tardado no pero aún así tenemos el diagnóstico ha sido determinado correctamente sí así que para mí estuve en lo aceptable si a lo mejor se me pasaron otros datos pero bueno no soy experto vámonos rápidamente a otra para ver si podemos en este vídeo tener lo que es la la salvación verdad y la estabilización de un paciente sí paciente se sintió mal síntomas debilidad para mí entonces hay que checar de primera instancia con la debilidad este lo que es la glucosa para determinar si hay que meterle insulina o glucosa tiene aumento de glucosa hiperglucemia sería entonces aumento de glucosa significa que tenemos que meterle insulina si se nos olvidó el acceso venoso perdón no va a pasar realmente aquí pues algo muy fuerte verdad de hecho el dolor lo tiene como débil le metemos insulina después de eso hacemos nuevamente la investigación sobre la glucosa nivel de glucosa nivel de glucosa es normal y ahí quedó así que lo podemos mandar a la casa sí entonces sería hipoglucemia sí ahí está ah perdón me equivoqué discúlpeme chihuahuas bueno era hipoglucemia sí era un exceso híjoles bueno el diagnóstico estaba yo lo puse mal discúlpeme pero bueno ahí está ven que no pasó remite nada o sea en cuestión del paciente si se llevó a su casa y porque no tenía una condición crítica así que ya ven no era necesario llevarlo al hospital hacemos una última rápidamente esperemos si pueda solucionarlo también igual de rápido que esto y nos vamos espero que les esté gustando esto vamos a ver qué es lo que tiene debilidad de entumecimiento el paciente se sintió mal eso corresponde a un derrame cerebral así que hay que activar la ambulancia activar el ventilador y este si todo sale bien con el puro la pura ventilación mecánica basta sí y una que otra inyección nos vamos rápidamente entonces eso es lo que yo hago o sea leo y rápidamente empiezo a ver qué es lo que voy a hacer primero para poder ahorrarme tiempo sí ok vamos ambulancia iniciar ventilación vemos que está inconsciente y dentro de poco va a empezar a perder oxigenación sí así que acceso venoso listo esperamos simplemente esperar ahí está ven 97 96 va a empezar a descender porque le va a faltar oxigenación le vamos a meter una amoxipina que es para mejorar la circulación cerebral ayuda al cerebro a soportar con éxito los trastornos circulatorios sí le metemos y ven que empieza a perder oxigenación eso lo estoy haciendo al propósito el hecho de dejarlo para que ustedes vean que cuando encienda la ventilación mecánica va a mejorar y ahí va a quedar todo 86 lo encendemos y ahí vemos 98 ahí se va a quedar ahí quedó sí dentro de un rato más va a estar despierto ahorita el dolor lo pone como inconsciente sí vemos que la curva para que me entiendan porque no puedo aquí mostrar con el ratón verdad en HR las pulsaciones tenemos 72 y la gráfica se encuentra bien si no tenemos ningún fallo en la pulsación de la del corazón eh ahorita que pase que despierte pues ahora que ver si tiene dolor o no tiene dolor si tiene dolor yo le puedo poner quetorol o morfina depende sí vamos a aumentar porque la velocidad porque realmente no va a pasar nada sí 40 segundos a ver si despierta metemos amoxipina y bueno creo que así se va a quedar si no va a despertar pero va a estar bien van a ver el resumen va a ser puntos positivos tiene 135 132 está muy bien sí y listo llegamos al hospital y aquí se acaba diagnóstico es un accidente cero cerebro vascular y listo ven sale pues espero que les haya gustado espero que se animen a los que andan ahí este viendo si lo usan o no o si se lo sienten complicados yo lo hice desde el inicio y no usé ahora sí que códigos con dinero o compré dinero para poder este llegar rápido no todo ha sido leyendo los cinco cursos y aprendiendo un poquito cuídense mucho nos vemos pronto